Este bello vino de oro tiene el poder de deflatar armas que se acerquen y enviarlas de vuelta a aquellos que las han lanzado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Rados Asesino de niños ¡Sil! Soy consciente De la mentira Al extraya ¡Suscríbete! 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 ¡Están listas! ¡Es una desviadada de imagen! ¡Los manos están manchadas con sangre! ¡Resa! ¡Pero dejas! ¡Descrito! ¡Pero dejas! ¡No! ¡No! ¡Profesor! 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 ¡iete! ¡ reprogramado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!